Estamos aquí para presentaros un gin tonic que haremos de blue curacao, naranjas y toque de mandarin. Empezaremos por perfumar las copas. Decoraremos con mandarinas las copas, pondremos un poco de hielo. Y ahora en coctelera pondremos un poco de hielo, un toque de blue curacao. Y 10 centilitros de ginebra para doble ración. Unas mandarinas para darle toque natural. Zumo de limón. Lo mezclamos todo bien. Y servimos en la copa, el combinado. Una etiqueta. Ahora terminamos el primer cóctel con Thomas Henry normal tonic water. Para los amantes del gin tonic. Y el siguiente lo terminamos con Thomas Henry, el del flower. Para darle unas notas de frutas rojas y de litchi muy especiales. Espero que les guste mucho el gin tonic y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!